Música Cuatro personas murieron esta mañana en un impactante accidente automovilístico. Uno de los 12 jeeps que participaban en un evento de la empresa Mitsubishi desbarrancó 12 metros y cayó a un río. El accidente ocurrió en la zona Río Pescado de Ensenada, cerca de Puerto Varas. Fui a comprar leña y el caballero dijo que había recién llegado a su casa y que había visto unos arbustos que estaban como rotos, que no estaban a siete. Y dijo que se detuvo, se bajó a mi delito y estaba el jeep abajo tirado. Sí, cayeron a un río. Cuando llegó la primera unidad ya estaban fallecidos. Son cuatro los fallecidos. Los primeros en llegar fueron los carabineros, pero fueron voluntarios de bomberos los que lograron romper las puertas y rescatar al único sobreviviente que fue rápidamente trasladado al Hospital Regional de Puerto Montt. Fue bastante fuerte la escena que llevó al principio. El lugar de decir el acceso, ya que los carros tuvieron que quedar arriba del camino y ir en infantería hacia el lugar con todo lo que se implica, las herramientas y todo. Luego de tres horas y media de trabajo, los cuerpos fueron retirados del vehículo y el Servicio Médico Legal pudo confirmar sus identidades. Matías Riquel Moyarzún, Andrés Donoso Quiroga, Marco Ratti Mauri y Marco Ratti García fueron las víctimas fatales. Los testigos creen que por la violencia del impacto, las muertes fueron inmediatas. Era impactante la situación que estaba el mismo y no era como irreconocible, no estaba hecho pedazo. Eran pocas las posibilidades de que se envía la persona.